¡Cielos! Me alegro mucho que estés aquí. Te damos la bienvenida a Hot Wheels Unlimited. Ya sabes de qué se trata esto. Autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. ¡Gana un desafío y consigue una rueda! Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos. ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! ¡Desafío aceptado! ¿Has venido a presumir tus habilidades? ¿Preparados? ¿Listos? ¡A construir! ¡Oigo los engranajes de tu cerebro en marcha! ¡Sí! ¡Fuera! Se avecina una rueda roja, desafío superado Desafío aceptado Prepárate a jugar Allá vamos, a toda velocidad Es complicado, ¿eh? Tantas piezas y tan poco tiempo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!